A ver, mira, ayer se hizo un anuncio preventivo para las personas que en estas vacaciones se están disfrutando en las playas de nuestro país. Jennifer Hernández nos cuenta de qué se trata. Las autoridades de protección civil anunciaron este 1 de abril la presencia de corrientes de retorno rápida en la zona costera del país que se mantendrán durante el periodo vacacional. ¿Qué significa esto para los turistas? Una corriente la determinamos nosotros en cuanto a, es una entrada de agua, simplemente es una entrada de agua, cuando la ola sale, retorna en un solo lugar, entonces se van formando las corrientes, entonces las detectamos muchas veces por el color del agua. Siempre detectamos mucho antes de que puede haber un rescate cuando las personas están en alto riesgo, en este caso tenemos ahí unas personas, acá tenemos una corriente y nosotros siempre las estamos observando hacia donde las mueve y cuando se van acercando a la zona más de riesgo, entonces venimos y las hacemos un plan preventivo de retirarlas de la zona de las corrientes. Y como en todas las temporadas vacacionales, guardavidas y cuerpos de socorro están listos ante cualquier emergencia en las playas. En la zona costera para estas fechas las autoridades colocan banderines de diferentes colores. ¿Qué significa cada uno de estos? Veamos. En la zona de peligro la marcamos con una zona roja, con un color rojo, en la zona donde hay un poco de riesgo la marcamos con un color naranjado y donde se puede bañar pues se marca con verde, ahí no hay problema. Además se recomienda a los turistas respetar los horarios para disfrutar de las playas sin inconvenientes. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.